El lujo, la deportividad y la sofisticación se unen, el resultado es increíble, una obra magistral plasmada sobre ruedas. El lujo, la deportividad y la deportividad. En curva se estrena con dos joyas de la industria automovilística mundial, el Mercedes-Benz A35 AMG y el Mercedes-Benz A45S Plus AMG. El lujo, la deportividad y la deportividad. Estas dos versiones del clase A dan acceso al segmento de automóviles de Mercedes-Benz, además permiten que las personas puedan acceder a la clase AMG. En esta ocasión vamos a hacer una revisión a profundidad del A35 AMG. Acompáñenos a ver este review. Llega al país con una categoría indiscutible y una pasión por los detalles reflejada en cada centímetro. La filosofía de diseño del clase A35 con paquete AMG persigue lo pasional. Cada línea y cada curva apunta a la deportividad. El frontal tiene un carácter marcado, tanto por el logo de Mercedes como por los faros LED y las tomas de aire muy pronunciadas. A los costados, la deportividad resalta en la línea de cintura y en las ruedas, que equipan unos aros súper lujosos, mientras la zona posterior se destaca por el alerón, los faros y el escape doble. Los ingenieros alemanes jugaron con las luces y sombras del vehículo para destacar así su silueta y su lado más salvaje en todo momento. Si lo tuyo es acaparar miradas, con este compacto nunca pasarás desapercibido. El concepto detrás de esta bestia con tracción total es ofrecer una experiencia lujosa y emocionante. El diseño envolvente del modelo está dominado por materiales de lujo, acabados brillantes y tecnología por todo lado. Con un motor de 2.0 litros, el que lo conduzca tendrá en el acelerador nada más y nada menos que 306 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Cifras que te permiten pasar de 0 a 100 km por hora en apenas 4.7 segundos. Increíble. Tomar en curva, acelerar en recta o trepar una cuesta es un juego de niños para este bolido. Gracias a su suspensión adaptativa, este se pega al suelo y te permite moverte con seguridad. La velocidad de este modelo está limitada a 280 km por hora. Lástima que en Ecuador no puedas sobrepasar los 100 km por hora en ciertas carreteras. Así que si te compras este juguete, tendrás que llevarlo a una pista para sentir todo su poder. Amigos de en curva, ¿cómo están? Les presento a Santiago Montesdeo, que él es nuestro piloto profesional. El que nos va a colitar en todas las vueltas que vamos a dar por el país probando las mejores naves. Santi, bienvenido. Gracias Cristian por la invitación. En este día sábado caluroso probamos este Mercedes-Benz A35 AMG. Gracias Cristian por la invitación. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron las sensaciones que te dejan a ti esta hermosa nave? Al dotarse de un motor AMG, se siente el poder, te imprime contra el asiento, la aceleración. Todos los componentes AMG hacen notar de que no estás en un carro común y corriente, estás en un carro de alto rendimiento. Al pisar los frenos, al acelerar, te das cuenta de la seguridad, a más del confort que el carro también te genera. Lo que sentimos Cristian es la verdadera sensación del manejo deportivo. Tener un auto que puede pasar por la calle desapercibido, pero que se vuelve realmente una bestia en la carretera y en las pistas. Santi, ha sido una experiencia verdaderamente gratificante tener una joya de la industria automovilística como esta. Te hacemos una cordial invitación para que la próxima que tengamos un bólido de esta categoría, tú puedas conducirlo y contarnos qué te parece desde tu perspectiva súper técnica. Muchas gracias Chris por la confianza y con gusto estaré en el lugar que ustedes me digan para domar una nueva bestia. En Mercedes-Benz todo se trata acerca de los detalles. Es por eso que este compacto no conecta al conductor con el auto, sino que lo integra. Por ejemplo, a través de una de sus dos pantallas, recrea una realidad aumentada del exterior y se integra fácilmente a las funciones de tu teléfono, para que puedas chatear o hablar con cualquier persona en todo momento. Amigos de Encurva, gracias por habernos acompañado en este review. Los esperamos en los próximos capítulos. Compartan nuestros contenidos y síganos en redes sociales. Compartan nuestros contenidos y síganos en redes sociales. Compartan nuestros contenidos y síganos en redes sociales. Gracias por ver el video.